La luz llegó a mis ojos Fueron muchos valles de inseguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Llegué a entender Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontrará yo Fueron muchas veces que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Yo me vi Para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para esta hora he llegado Entre sus planes para hoy Y en sus propósitos eternos 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 Tu palabra es como aceite sobre mis heridas Es el agua en el desierto y el calor en el invierno Tu palabra es la voz que me habla en la mañana Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía Podría estar perdido como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar hambriento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá Tu palabra es como dulce miel para mis labios Es la perfecta melodía que me deleita cada día Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía Podría estar perdido como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar hambriento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá Tu palabra siempre a mí me sostendrá Tu palabra siempre a mí me sostendrá Señor 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 Tu palabra siempre a mí me sostendrá Tu palabra siempre a mí me sostendrá Desde el principio cuando te necesité Desde el momento cuando la mirada se Desde ese día cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí se fue a poner Que supe que me amabas y lo entendí Que supe que buscabas más de a mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Y yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí Como un susurro fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Y supe que me amabas Y lo entendí Y supe que buscabas más de a mí Que mucho tiempo me esperaste y no llegué Y supe que no llegué Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Y yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y supe que me amabas Y supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas más de a mí Y supe que me amabas Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Y supe que me amabas Y supe que me amabas Aunque huí Y yo lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí, mi dulce Señor Y estoy aquí, amado de mi corazón Y estoy aquí Y estoy aquí Dame tus ojos, quiero ver Dame tus palabras, quiero hablar Dame tu parecer Dame tus pies, yo quiero oír Dame tus deseos para sentir Dame tu parecer Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, ame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tu sentir Dame tu vida para vivir Déjame ver lo que tú ves Dame de tu gracia, tu poder Dame tu corazón, Señor Déjame ver en tu interior Para ser cambiado por tu amor Dame tu corazón, dame tu corazón Dame tu corazón, dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, ame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino, dame el camino Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tu sentir Dame tu vida para vivir, Señor Dame tu voz, ame tu aliento Dame tus ojos, quiero ver Dame tu voz, ame tu aliento Sé que estás aquí, sé que estás aquí Sé que estás aquí, aunque mis manos No pueden tocar Tu rostro, Señor Sé que estás aquí Mi corazón, puedes sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí, Tú estás aquí Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rosa, Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir Tu presencia Tú estás aquí, Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí, Tú estás aquí Mi corazón puede mirar Tu hermosura Tú estás aquí, Tú estás aquí Puedo sentir Tu gran amor Tú estás aquí, Tú estás aquí Mi corazón puede sentir Tu presencia Tú estás aquí, Tú estás aquí Tú estás aquí, Tú estás aquí Mi corazón puede mirar Tu hermosura Tú estás aquí, Tú estás aquí 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 Tú estás aquí Jesús, mi corazón lo sabe Tú estás aquí Jesús, mi corazón lo siente Tú estás aquí Jesús y me deleito en Ti Tú estás aquí Jesús Jesús, maravilloso Jesús Jesús, declara su nombre Jesús, Jesús Jesús, tú estás aquí y honramos tu nombre Jesús Jesús, declaramos tu señoría, declaramos tu poder Tú estás aquí sobre todo principal, sobre toda pobreza Jesús, Jesús 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 ¡Gracias! 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 Y cuando lejos me encontraba te sentí Sabía que entonces me cuidabas Y te oí como un susurro Fue tu voz en el silencio Cada día me atraías hacia ti Y supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas Más a mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Y supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas Más a mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Y supe que me amabas Aunque huí Y yo lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y estoy aquí Y estoy aquí Y dulce Señor Y estoy aquí Amado Salvador Y estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Cuando pienso en tu amor Y en tu fidelidad No puedo hacer más No puedo hacer más Que postrarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido Y hasta dónde me has traído Me asombro de ti Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad No me quiero conformar No me quiero conformar Te he probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Con todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Con todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu justicia y tu verdad Por tu justicia y tu verdad Por tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Con todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Que quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a mi amor Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Más que un amén Más que un deseo Tenemos hambre de ti Hambre de verte De conocerte Y en tu presencia vivir Llénanos De tu amor Sácianos Señor Danos más De tu luz De tu plenitud Solo queremos Estar contigo No separarnos ya más Con corazones Con corazones A ti rendidos Que no vacilan Que no vacilan Jamás Llénanos De tu amor 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 Tu presencia Sácianos Señor Oh Oh Danos más Danos más De tu luz De tu plenitud De tu plenitud Más que un amén Más que un deseo Tenemos hambre de ti Tenemos hambre de ti Ha sido largo el viaje Pero al fin llegué La luz llegó a mis ojos Aunque lo dudé Fueron muchos valles Fueron muchos valles de inseguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Pero al fin llegué Llegué a entender Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Me encontré Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontrará yo Fueron muchas veces que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos En sus propósitos eternos En sus propósitos eternos Yo me vi Que para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Me encontré Me encontré Me encontré Que para esta hora he llegado Que para esta hora he llegado Que para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Entre sus planes para hoy Me encontré Y ha costado creer Que para esta hora he llegado La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días Hoy te sobran mis heridas Es el agua en el desierto Y el calor en el invierno Tu palabra Es la voz que me habla en la mañana Es mi consejo cada día Y en las pruebas quien me guía Podría estar perdido como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar hambriento Como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Me sostendrá Tu palabra Es como dulce miel para mis labios Es la perfecta melodía Que me deleita cada día Tu palabra Es mi refugio en medio de Las pruebas En la tristeza es mi alegría Y en soledad mi compañía Podría estar perdido como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar hambriento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Podría estar perdido como un náufrago en el mar Podría estar perdido como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar hambriento como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Me sostendrá Tu palabra Tu palabra Señor Tu palabra Siempre me sostendrá Desde el principio Cuando te necesité Desde el momento Cuando la mirada se Desde ese día Cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí Se fue a poner Y supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas Y supe que buscabas Más de a mí Y supe que buscabas Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Y supe que me amabas Aunque huir Aunque huir Lejos de tu casa Y yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Te sentí Sabía que entonces Me cuidabas Y te oí Como un susurro Fue tu voz En el silencio Cada día me atraías Hacia ti Y supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas Más de a mí Que mucho tiempo me esperaste No llegué, no Y supe que me amabas Y supe que me amabas Aunque huir Lejos de tu casa Y yo me fui Y con un beso y con amor Me regalaste tu perdón Y supe que me amabas Y supe que me amabas Lo entendí Y supe que buscabas Más de a mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué, no Y supe que me amabas Y supe que me amabas Yo me fui Y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí Y estoy aquí, mi dulce Señor, y estoy aquí, amado de mi corazón, y estoy aquí Y estoy aquí Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer Dame tus pies, yo quiero vivir, dame tus deseos para sentir Dame tu parecer Dame lo que necesito para ser como tú Dame tu voz, ame tu aliento, todo mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir Dame tu vida para vivir Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia, tu poder Dame tu corazón, Señor Déjame ver en tu interior, para ser cambiado por tu amor Dame tu corazón Dame lo que necesito Para ser como tú Dame lo que necesito para ser como tú Dame tu voz, ame tu aliento, toma mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir Dame tu vida para vivir Dame tu vida para vivir, Señor Dame tu vida para vivir, Señor Dame tu voz, ame tu aliento, todo mi tiempo es para ti Dame tu voz, ame tu aliento, todo mi tiempo es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir Dame tu vida para vivir, Señor Dame tu vida para vivir, Señor Dame tus ojos, quiero ver Dame tu parecer Dame tu parecer Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor Tu rostro, Señor Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Aunque mis ojos no te puedan ver Te puedo sentir, sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tu rostro, Señor, sé que estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede sentir tu presencia Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí, 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 tú estás aquí, tú estás aquí Tú estás aquí, tú estás aquí, tú estás aquí Jesús, Jesús, maravilloso Jesús, 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 declara su nombre Jesús, 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 tú estás aquí y honramos tu nombre Jesús, declaramos tu señoría, declaramos tu poder Tú estás sentado sobre todo principal, sobre toda pobreza Jesús, Jesús Jesús, 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 Jesús Levanta tu aplauso delante de él Buenas noches, Dios les bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!